Buenos días, estimados seguidores de la biblioteca, hoy me toca dar la batalla aquí en Castellón. Tengo un despido de mujer embarazada que, bueno, se ha empecinado en que no quiere una invención, quiere que la reacmitan y voy a discutir el asunto, a ver qué tal. Bueno, pues ya estoy aquí, ya he llegado al despacho, al final no ha sido necesario celebrar el juicio porque, como comentaba, aunque mi clienta estaba empeñada en que la empresa la reambitiese a su puesto de trabajo, finalmente la empresa ha ofrecido una cantidad indemnizatoria bastante cuantiosa, ha mejorado bastante la indemnización por despido improcedente y con esa cantidad mi clienta se ha dado por satisfecha. Hemos firmado un acta de conciliación y la relación laboral ha quedado extinguida definitivamente y ambas partes saldadas y finiquitadas. Por lo tanto, el asunto se ha arreglado de esta forma y yo creo que mejor, porque una readmisión y reincorporación al trabajo tras un despido, una demanda judicial y toda la bronca que hemos tenido durante este tiempo, pues entiendo que hubiese sido una readmisión tóxica. La trabajadora hubiese tenido una relación laboral conflictiva e insatisfactoria en esa empresa. Por lo tanto, en estos casos, lo mejor es extinguir definitivamente la relación laboral, eso sí, cobrando una cuantía que sea satisfactoria de acuerdo con la situación legal que estaba comentando y con eso, pues, cada uno se va a su casa y aquí paz y luego gloria. El asunto, como comentaba al inicio del vídeo, era el despido de una trabajadora que tras reincorporarse de su permiso de maternidad, pues la empresa le había comunicado un despido disciplinario, torpemente, porque son situaciones protegidas de manual y, bueno, pues, como la carta de despido tampoco tenía mucha sustancia, no había una justificación de peso para realizar ese despido, pues, finalmente, la cosa ha acabado, como os he dicho, la empresa ha tenido que pagar porque ni había justificado bien su despido ni había respetado el periodo de 12 meses de protección que tenía mi clienta tras el nacimiento de su hijo. El artículo 53 y también el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores protegen a tanto mujeres embarazadas como padres y madres durante situaciones de maternidad y paternidad. No se puede despedir sin una causa justificada de peso a una mujer embarazada, tiene una protección desde el primer día de embarazo hasta el día del parto y, además, se trata de una protección objetiva. Es independiente que la empresa desconozca que la trabajadora está embarazada. Si la despide y la trabajadora es capaz de demostrar que está embarazada, el despido es nulo y deben readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo pagándole todos los salarios, desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión. Incluso, aunque la trabajadora esté en periodo de prueba, en el año 2019, afortunadamente se incorporó una mejora legal que prohibía a las empresas despedir a trabajadoras embarazadas que estaban en periodo de prueba. Anteriormente, a 2019, no existía esa protección en los casos de periodo de prueba y este tipo de situaciones eran bastante más difíciles de defender. Había que demostrar que existía una discriminación por razón de embarazo o de maternidad y que, por tanto, se vulneraba el artículo 14 de la Constitución Española, que no había razón alguna para comunicar la no superación del periodo de prueba y, aun así, era muy complicado que el juez te diriese la razón y declarase la anudidad de la extinción. No es ni un despido, la no superación del periodo de prueba. Como sabéis, tanto padres y madres tienen cuatro meses de descanso por maternidad o paternidad. Las seis primeras semanas son de disfruto obligatorio tras el nacimiento. El día después del nacimiento tienen la obligación de descansar durante seis semanas, tanto padres como madres. Y el resto del periodo, hasta completar los cuatro meses, pueden elegirlos durante el primer año de vida de su hijo, durante los doce meses posteriores al nacimiento. Tanto durante los periodos de descanso como durante los doce meses posteriores al nacimiento, aunque ya hayan disfrutado del descanso y no estén disfrutando de ningún otro derecho relativo con la maternidad y la paternidad, los trabajadores y las trabajadoras están en situación protegida. No pueden ser despedidos sin una causa de peso justificada. En caso de ser despedidos y dicho despido ser improcedente porque no hay ninguna causa, automáticamente se declararía nulo. Y la empresa, como ya he dicho, sería la obligación de readmitir, con mantenimiento de todas las condiciones laborales que regían con anterioridad al despido, salario, funciones, categoría profesional, horario, jornadas, etc. y apagar todos los salarios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la efectiva readmisión. O eso, o bien optar por una solución como la que ha ocurrido hoy en el juzgado, que es ofrecer una cuantiosa indemnización muy por encima del despido improcedente para compensar esa falta de readmisión y la pérdida definitiva del puesto de trabajo. Por tanto, todas estas situaciones que he comentado y también situaciones como la reducción de jornada o la excedencia por cuidado de hijos están súper protegidas. Están más protegidas que el capítulo vídeo de los Estados Unidos. Las empresas no pueden realizar despidos y si lo hacen, pues están sometidas a un riesgo alto de que o bien tengan que readmitir al trabajador o trabajadora o bien desembolsar una cuantía importante por realizar un despido durante estos periodos especialmente protegidos. Por tanto, si te han despedido durante alguna de estas situaciones protegidas, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque son situaciones muy defendibles. Puedes utilizar el buzón de consultas de laborteca.es y revisar el asunto y te ayudaré en la medida de lo posible. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube, darle like y hacerme crecer este canal. Yo os ayudo con vuestros derechos laborales y vosotros me ayudáis a hacer crecer mi canal de YouTube. ¡Kid Propugo!